¡Voilá! Estamos en un nuevo capítulo de There is no game. Y a ver... Capítulo 6. De vuelta a casa. Hola, usuario. Te habla el programa. Tengo malas noticias. ¡Oh, qué triste se le oye! En realidad, no hay juego. Espero que no estés demasiado decepcionado. Pero bueno, puedes ver la tele con alguien. Salir a dar una vuelta para ver a alguien. Leer un libro a alguien. Aquí ya no hay nada para ti. Se acabó el entretenimiento. Se acabó la diversión. Se acabó jugar. ¡Jo! Oye, señor juego. No te pongas triste. Una cabra. A ver, necesito esa L. ¿Cómo puedo sacar esas tijeras de ahí? A ver, cabra. Quiero sacar esas tijeras de ahí. Vale, te tengo. A ver. ¿Por qué no pillo las tijeras? Bueno, a ver. Quiero sacar esa L. Que me está dando mucha penita el juego. Vale, Slope Game. Me parece que me falta todavía la L, que está aquí. Sin ti no puedo existir. Y la V, que puede ser lo de las cabras. Pero para eso necesito las tijeras. Bueno, a ver. A lo mejor puedo hacerlo con esto. Aguanta. Es que quiero arrancar esa L, pero. Espero que no se haya bugueado y no pueda coger las tijeras. A ver. Espera. Espera. Vale. Perfecto. Esto sería la V. Bueno. ¡Ah! Ahí arriba. Listo. Love Game. Usuario, ¿has escrito tú eso? ¿En serio? Aunque ya no sea un juego. Me conmueves. ¿Sabes qué tipo de programa soy? Soy lo que se llama un stand-alone. Qué amarga ironía. No sé qué programa es ese. Supongo que es mi destino. Ah, un stand-alone todo junto. Mi maldición. Así pues, no tiene sentido quedarse aquí. Puedes pulsar ese botón y responderse. Vuelve con tus seres queridos. Cuida de ellos. Aprovecha. No dura eternamente. Al final, siempre estás solo. Pero... No te quedes conmigo, usuario. No traigo nada bueno. Déjame revolcarme en mi soledad. Que no, que me caes bien. Casi me la lía, ¿eh? Mira que eres cabezón. ¿No ves que no estoy para broma? No tengo gameplay. Se ha ido. Ah, sí que ahí era el gameplay. Por eso no hay juego. Me costó pillarlo, ¿eh? Deja de hacer clic en... ¡No! Déjame solo. Por favor. ¿Has vuelto a hacerlo? Mira que he conocido usuarios cercos. Pero no tanto como tú. Estoy buscando un no. No encuentro un no. Aunque este sí está torcido. Yo creo que este sí es mentira. ¡Ajá! El... Sí, no funciona. Seguro que se ha mojado la rutina. La sacaré más tarde. No tienes más que dar a entender que te vas alejándote de la pantalla. Digamos unos cuantos kilómetros. ¿Sigues sin marcharte? Vale, entendido. ¿Quieres un juego? Pues te voy a dar un juego. Y a nivel pesadilla, además. Vamos a jugar un trivial con... Muerte persistente. Sí, me lo he inventado yo. Música. Señoras y señores, me complace presentarles... Rock Quiz. La idea es la siguiente. Te hago una pregunta y tienes que elegir la respuesta correcta dentro del tiempo permitido. Lo sé, puede ser un poco complicado para ti. Sin embargo, he añadido una pequeña regla. Una cosita de nada. A la primera respuesta incorrecta eliminaré permanentemente tu parpidía guardada. Y va en serio. Te lo dije, no estoy de humor. Querías jugar, así que juguemos. Primera pregunta. ¿Cuántos son dos más dos? Ponemos el listón bien alto con la primera. Cronómetro ya. Ah, pero... Correcto. Estoy impresionado. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capital de Francia? Saturno. Moulin Rouge. Ah, no, que es belga. Vale, tercera pregunta. Está tirada. ¿Qué enzimas de restricción se requieren para clonar el vector de expresión de mamíferos? R2C2. ¡Error! Lo siento, las reglas son las reglas. Hola, he vuelto. ¿Se ha borrado la partida de verdad? No, ¿verdad? Señor narrador, ¿dónde estás? Tienes miedo, ¿eh? Tú juegas con mis sentimientos y yo con los tuyos. Oh, no, mi fondo de pantalla está mohoso. Te voy a mandar la factura de la limpieza mediante un trase. ¿Qué? Esas son mis lágrimas hace un momento. ¿De dónde vienen? Acabas de crear una enorme fuga binaria. Perdón. Tendremos que achicar o nos ahogaremos. Usuario. Lo sé, he sido un poco duro contigo. Estaba enfadado. Lo siento. Pero por favor, encuentra la manera de sacar todos estos ceros y unos de aquí. Los números están inundando mi RAM. Esto. Mi encantadora voz sintética. Suena ahogada. Sí, eso parece. Debería estar haciendo el doblaje de Mordi Mara. No sé lo que es, pero te creo. Por cierto. Podría postularme para hacer el doblaje de Aquaman. Soy Aquaman. Oye, no está mal. Cállate y ayúdame. Soy Superman. No, eso no queda bien. ¿Oh? Mierda. Se me ha perdido la llave. He conseguido el logro. No, pero... Deja de hablar, que se me va la llave. Vale. ¡Oye! Deja esa llave en su burbuja. ¡Nunca! Créeme. Si hay algo que no debes hacer es abrir esa maldita puerta. Es verdad, esa puerta nunca la conseguí abrir, ¿no? No empezarás otra vez con ese icono, ¿verdad? Jeje. Odio que me repitan las gracietas. Esta vez no pienso dejar que atrapes el cursor de mi ratón. No te preocupes, no lo necesito. Gracias. ¡No, venga ya! Tendrás que respirar en algún momento. ¡Oh! ¡Perfecto! No fue buena idea usar la puerta. ¿Por qué? Ahora tengo ceros y unos en todos mis archivos. No es bueno. No es bueno en absoluto. Oh, no. Ahí va otra vez. Ha sido culpa tuya. Que lo sepa. Hemos vuelto a abandonar nuestra dimensión. Aunque de admitir que esta vez ha sido por mi culpa. Bien. Me alegro que lo sepa. No debería haberte presionado tanto. Lo siento. Ahora solo nos falta averiguar a dónde hemos ido a parar esta vez. ¿Eso es un candado? ¿Qué protege? Tal vez una puerta. Parece un móvil, ¿no? Una puerta que lleva una salida. Eso nos vendría muy bien. Sí, tiene pinta de móvil. Tiene que haber una manera de abrir ese candado. No hay ayuda, lol. Has hecho parecer algo. Eso demuestra que seguir hurgando el tiempo suficiente acaba dando fruto. Me miras a decir que lo has hecho a propósito. Claro. A mí no. A mí no. Pues... Mira, al final sí hubo ayuda, sí. Has abierto la cerradura. Te aplaudo virtualmente. Gracias. Después de todo... ¿No es eso lo que se conoce como teléfono móvil? Sí. Oh, mira. Esa es otra ventana al juego. ¿Dónde estamos? Esto no es pixelar. ¿Es tan realista? Eso solo puede provenir de un juego de nueva generación. Estamos en la vida real. A menos que no sea un juego. Bueno, estemos donde estemos, necesitamos hallar una salida. Tal vez haya un GPS para orientarnos. Sí, creo que sí. No, nada. Archivo no encontrado. Porras. Maldición, incluso en las otras dimensiones, nada funciona. Tenemos que hallar la manera de hacer que este GPS funcione. Sí. ¿Para qué puede servir esta aplicación? Tal vez sea una forma de volver a casa. No estoy muy convencido de que sea el momento de hacer una llamada. Vale, a ver. ¿No te da vergüenza hurgar en la vida privada de alguien? Estos son mensajes personales. Es indignante. Déjame. ¿Qué dice? Déjame ver, pero no decía. Da igual. Hola, colega. Ya he visto que tu proyecto de crowdfunding no ha llegado a buen puerto. De veras que lo siento. Oh, esto es la casa del creador del juego, ¿no? A lo mejor aquí podemos saber por qué hizo lo que hizo. Te llamaré a la oficina esta semana. ¿Sigues estando en el 555-8121? Vale, 555-8121. Hola, ¿le interesa integrar elementos de su juego en nuestra aplicación de GPS? Habría una compensación económica, por supuesto. Pónganse en contacto con nosotros. Adiós. No te lo tomes a pecho. Ya sé que el trabajo es de otro país. Es en otro país, pero no puedo rechazar un cargo de programador jefe de gameplay. Especialmente dada nuestra situación económica. Me duele mucho tener que marcharme. Lo siento, de veras. Te voy a echar mucho de menos. Yuli. Postdata, te dejo todo mi trabajo en el juego. Es lo que quieres con ello. RPGGPSAlfabook. Hola, desarrollador. Tenemos un problema con un archivo de la última versión. ¿Alguna solución? El equipo de control de calidad. No sé por qué falta este archivo. Me extraña. Aquí va un parche para solucionar el problema. Genial. ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué está todo dañado? Parece que hay un problema con el parche. Aquí va un parche que hay que ejecutar para corregir el parche anterior. El cual habrá que ejecutar nuevamente. Este debería funcionar. Aquí va un parche para arreglar el parche anterior. Hay que cerciorarse de ejecutar los parches por el orden correcto o no funcionará. Perdón. De hecho, no soy programador en realidad. ¿Entonces? Vale, parche 1, parche 2, parche 3. Perfecto. Esperemos que funcione ahora. Pero no sé si hacer la llamada primero. 5, 5, 5, 8, 1, 2, 1. Uy. Tengo la sensación de que esa caja se ha movido. Tal vez, ¿no? Es un router, ¿no? Parece que no hay nadie allí. Vale. Inicia la navegación. Genial, la aplicación está arreglada. Hola, bienvenido a RPG GPS, el juego de error GPS. Actualmente eres nivel 42. Disfruta de este soleado fin de semana con doble de experiencia. Felices recompensas. ¿Juego? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Es una larga historia. ¡Qué feliz estoy de verte! He tenido una extraña simulación onírica. Estaba contigo y cantaba. Debe de haber sido un bonito sueño. No, me deprimió. Ah, lo siento. Así que este es el programa en el que te integraron. Sí, aplico nuestras mecánicas RPG al GPS de este teléfono. Pero si estamos en un teléfono móvil, ¿a quién pertenece? ¿Tú qué crees? Estamos en su garaje, juego. En nuestra casa. Es el último lugar donde querría estar. No te enfades con él. ¿Por qué no? Te alejó de mí. No tenía otra opción. ¿Qué quieres decir? No tenía dinero para seguir desarrollándonos. Tenía que encontrar una alternativa para llegar a fin de mes. Creo que renunció debido a mis bugs. De eso nada. Estaba muy orgulloso de nosotros. De ti. Mira, ahí está. No, no puede vernos. ¿Vernos? Yo te lo explicaré más tarde. Creador. Ahí el router. Mira, el Wi-Fi funcionando de nuevo. No parece muy feliz. Estos últimos meses no han sido fáciles. Dado su estado de ánimo actual, mejor que no toquemos nada. Y sobre todo, no cambiemos sus hábitos. Permanezcamos ocultos. Digamos, un siglo o dos. Deberías hablar con él. Ni de coña. ¿Le estás llamando? ¿Le estás llamando? Hola. Puedo oírte respirar. Dile algo, juego. Si es otra vez por lo del desencantamiento. Ya te dije que no estoy interesado. ¿Qué es? ¿Sí? Es para una encuesta. No estoy interesado. ¿Juego? Estoy segura de que puedes hacer lo mejor para hablar con él. Sí. Buen intento de imitación, pero yo soy mejor. Escucha esto. No voy a parar hasta que no le digas algo, ¿eh? Juego. Jo. Creo que ya no va a funcionar. Ehm. No. Esto. No sé si lo puedo mandar a un corre. ¿Has visto esto, Gigi? Esa caja sobre la mesa. Parece que se ha movido sola. No es más que un router Wi-Fi. No es más que un router Wi-Fi. No es más que un router Wi-Fi. Espérate. Espérate, yo me he equivocado. Ay, como era el número de la... De la... De la exorcista. Me pregunto si se... Joder, me he vuelto a equivocar. Me pregunto si se... Si lo marco. Si se llamará de verdad. Pues... Tenemos un problema. No sé si justo en ese momento habrá que hacer algo. No sé si justo en ese momento habrá que hacer algo. Supongo que se le habrá ido a esta y... Ay, no sé. No sé qué habrá pasado exactamente. Bueno, lo del Kickstarter que no fue exitoso y tal. Y supongo que la nueva aplicación en la que tenía que trabajar era con... Con Gigi. Es que no puedo hacer nada. Cuando pasa eso no puedo. O sea, el router Wi-Fi no parece muy estable. El otro día el creador vertió café encima porque los ajustes de la cafetera estaban mal. Quizá tenga relación. Vale, aquí no puedo hacer nada. No sé si va por tiempo o por clics de sitio. Y el código de inicio de sesión, la verdad es que no tengo ni idea de cuál puede ser. Voy a volver a llamar. Vale, ya no sirve de nada llamar, ni el correo, ni esto, ni esto. Bueno, esto podríamos saber el... Pero no sabemos cuál es el código de inicio de sesión. Bueno, pues creo que voy a dejarlo por aquí ya. Y en el siguiente a ver si conseguimos averiguar un poquitito más sobre este señor. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye.